Allí llegaron las autoridades de los bomberos para apagar la conflagración, sin embargo muchas personas en ese momento se encontraban descansando, dicen que escucharon dos explosiones, allí llegaron las autoridades para verificar lo que estaba sucediendo, sin embargo al parecer se hablaría de que un hombre llegó a este sector y lanzó un artefacto explosivo precisamente a la entrada de este establecimiento comercial, pues muchas personas están bastante asustadas, además también las autoridades investigan si al parecer se trataría de extorsionistas a comerciantes en este sector. Así que en minutos... Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.